Saludos costarricenses desde Tokio, la capital de la cuarta economía global. Estamos realizando una intensa agenda para fortalecer los vínculos económicos con esta poderosa nación asiática, impulsando la incorporación de Costa Rica al CPTPP, un bloque comercial que alberga el 18% del PIB mundial de 12 sofisticadas economías. Además, en Costa Rica ya albergamos más de 20 compañías multinacionales japonesas que emplean a miles de costarricenses. Esperamos poder impulsar la propuesta de valor país en áreas como semiconductores, dispositivos médicos y servicios, en beneficio de los costarricenses.